Música Seguimos acompañándolos en la pantalla de Canal Rural, usted ya sabe, esto es Chacarero e intentamos mostrarles todas las semanas las últimas innovaciones del Agro de la República Argentina. Música Hola, soy Sergio Flamenco del Departamento Técnico y Comercial de Geronsi. Música Estamos ofreciéndole al productor distintas alternativas en función de cada una de sus necesidades, ofreciendo por ejemplo nuestro dosificador neumático RGD 180 con la transmisión original de la sembradora, como así también la variante el día de mañana de poder incorporarle un motor eléctrico que le permita hacer corte surco por surco y siembra variable. Tiene la posibilidad de seguir incorporándole distintos tipos de sensores tanto en la caída de semilla como así también en el fertilizante. Música Una ventaja en cada uno de estos kits que son acumulables, es decir, uno puede comenzar con el kit número uno, con el dosificador básico e ir incorporándole sensores y motores eléctricos por ejemplo. Música Hola, soy Iván Demetrio de la parte de servicio técnico de la empresa Geronsi. Música Se le hizo una reforma a una máquina similar a esta Giorgi, nada más que es de 36 surcos. Música Fuimos a realizar la reforma en la ciudad de Villa Minetti, en el galpón del dueño de la máquina, y fue puesta en marcha en ese mismo momento. Música Bueno, llegamos, los empleados del galpón tenían la máquina más o menos desarmada, y comenzamos con la reforma poniendo todos los equipos de Geronsi. Música Muchas veces para ganar tiempo nos dan una mano desarmando la máquina, si no lo desarmamos nosotros para empezar la reforma. Se le colocó el equipo RG de 180 con una sola turbina para 36 surcos. Conjunto con el tractor se regula lo que es el sistema hidráulico y el sistema de aire, que necesita el dosificador para levantar la semilla. Música Esta máquina Giorgi quedó regulada a 2700 vueltas a la turbina, con una presión de 30 a 35 milibares, para maíz. Hago la aclaración, el uso de la presión, porque cuando cambia de cultivo, necesita regular lo que es arrasador y aire, presión de aire. Música Este trabajo que acabamos de ver, es lo que realizamos en distintas marcas de sembradoras, y en distintos puntos del país. Música En términos generales, esto es el servicio de reforma de sembradoras que ofrece Geronsi, y las distintas alternativas que tiene el productor. Para más información, visite nuestra página web. Música Bueno, mirá, la campaña pasada realmente fue una campaña buena en esta zona, para ir un poquito más en detalle, por cultivo, bueno, tuvimos una campaña de trigo, que realmente tuvo buenos resultados. El trigo, en el último tiempo, ya hace un par de campañas, que se viene, digamos, aportándole mucha tecnología, buscando rindes objetivos de 4000 a 5000 kilos por hectárea, y se están logrando. Después, bueno, pasamos a la campaña de gruesa, donde siempre hay alguna complicación durante la campaña. Por ejemplo, al principio teníamos un poco de temor con respecto al registro de lluvias, que fueron acotados, pero lo que estamos notando es que con lluvias así puntuales, que un poco de libro, digamos, realmente alcanza y alcanzó para llegar a tener rendimientos satisfactorios. Por ejemplo, en el caso del maíz, rindes de 10.000 kilos por hectárea fueron normales en la zona, y con respecto a la soja de primera, bueno, hubo casos de hasta rindes por encima de los promedios que estamos acostumbrados. Así que, bueno, por ese lado estamos muy contentos. Y por último, bueno, la soja de segunda, que fue un poco la que pagó los platos rotos en algún punto de los buenos rindes de trigo, y las lluvias que no abundaron, digamos, fueron lluvias oportunas, pero sobre el final de la campaña, veníamos bien hasta mitad de febrero, y a partir de ahí necesitábamos un último aguacero para completar, digamos, los requerimientos. Y, bueno, esa lluvia fue errática, y, bueno, hubo casos de soja de segunda, que, bueno, los rindes fueron un poco menores a los esperados, pero también estamos satisfechos. A partir de ahí proyectamos la campaña teniendo en cuenta ese dato, porque consideramos que la campaña defina, digamos, buena parte del resultado, está ligado al agua útil que está reservado al momento del inicio. Así que la idea fue, digamos, aportar todo lo que es tecnología. Tuvimos que adelantar alrededor de una semana fechas de siembra, porque veíamos que se estaba secando la parte superficial, donde van justamente los granos o las semillas, y esperábamos que, bueno, que el clima nos dé una mano. Tuvimos una última lluvia en la zona que fue sobre fin de abril, que fue un aguacero, digamos, entre 70 y 100 milímetros, que un poco nos esperanzó. Si en mayo nos acompañaba con otro aguacero, a lo mejor de menos milímetros, pero que acompañe lo que pasó en abril, ya estábamos satisfechos. Pero bueno, lamentablemente en mayo no llovió, junio llovió muy poquitito, y bueno, así que estamos hoy todavía esperando, bueno, parecería que va a haber un pronóstico ahora en corto plazo, que puede haber alguna lluvia puntual, y estamos haciendo fuerza para que eso ocurra. Igualmente te cuento que los cultivos, si bien sufrieron algunas modificaciones con fecha de siembra, en algunos casos no se lograron sembrar, porque se querían hacer variedades de ciclos más cortos, y las fechas no coincidían, hoy, si vos salís al campo, los cultivos todavía siguen en carrera, o sea, si bien hay una faltante de humedad, todavía no es de cierta gravedad. Lo interesante sería que el tiempo nos acompañe en las próximas semanas con alguna precipitación para ya proyectar, digamos, rendimientos, o empezar a tener en cuenta futuras aplicaciones de fungicidas y demás, que en estas zonas son muy comunes de hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!